Muy difícil por el clima, por los obstáculos que pusimos, soy del comité organizador que hicimos algo así, espectáculo para la gente. Se cumplieron e incluso se rebasaron las expectativas, hubo buena asistencia de pilotos y personas aquí para dar espectáculo dentro del festival acá de Porto Escondido. Esta es la tercera fecha del campeonato, esperemos platicar con el comité del enduro a ver si es probable otra fecha, ¿por qué no? Aquí tenemos el apoyo de la presidencia municipal y es probable. Y es el deporte motores, es precisamente para eso, para acercar a la familia y en este caso, gracias a Dios, todo fue saldo blanco, uno que otro lesionado, pero es de rutina, pero nada que lamentar, gracias a Dios. Isabela, Isabela, hola, dile aquí a los amigos de MVM Deportes, hola, dile. Hola. Aquí pues para eso, para que estemos aquí en familia todos, amigo.